Lo cierto amigos que se ha levantado la veda. Sánchez ha mandado a sus matones y le han llevado ya una cabeza a la cama del señor Paje. El señor Paje que lógicamente ayer hizo unas declaraciones donde decía que el PSOE estaba directamente fuera de la Constitución y han salido toda la pandilla, toda la pandilla del PSOE, todos los matones, los puentes, los marlascas, las María Jesús Monteros, etc. Directamente contra él. Para colmo el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha dicho algo que es evidente. El terrorismo no es como el colesterol. Que hay colesterol bueno o colesterol malo. Directamente el terrorismo amigos es malo. Pero ojo, la brunete de matones del PSOE ha salido todo en cascada. Vamos a escuchar a uno de los ministros del PSOE. Bueno, yo creo que el socialismo es muy amplio y desde luego hay muchos acentos y muy distintas formas de interpretarlo. Hombre, yo siempre digo que cuando hay una distancia con lo que es la mayoría de las opiniones del partido pues es mejor debatirlas, dialogarlas dentro del partido. Me parece que ese tipo de declaraciones fuera pues no es lo que más conviene. Creo que ni a Paje y desde luego tampoco al PSOE. ¿Y el PSOE tiene cabida en el actual PSOE? Yo creo que el PSOE es muy amplio, lo he dicho, es muy extenso y hay muchos acentos, muchas visiones, muchas interpretaciones y siempre que se discuta, se debata y se dialogue en el seno del propio partido pues mejor nos va a todos. Ahí teníamos a la ministra de Igualdad. Decía que lógicamente puede caber mucha gente dentro del PSOE, pero está claro que Paje no cabe en el PSOE. Cuando dice que el PSOE, el partido de Sánchez, ha pasado a la constitución, Paje tiene que salirse de ese partido. Y la guerra civil está abierta, amigos. Y atención que nunca, nunca Paje había pasado esas líneas rojas. Las ha pasado. Pero los matones de Sánchez han salido todos en manada. Vamos a escuchar a Marlaska, que dice que el PSOE nunca se ha salido de la constitución. Es que yo creo que el PSOE, Marlaska, nunca ha estado en la constitución. Vamos a escucharlo. El Partido Socialista Obrero Español nunca ha estado en el extrarradio de la constitución. El Partido Socialista Obrero Español es el partido que ha estado en la constitución desde el minuto uno. Yo creo que ningún otro partido ha votado siempre a la constitución y ha tenido una labor tan importante en defensa de esta constitución. Creo que en ese aspecto decir esa cuestión es desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE. Quien ha estado siempre con la constitución lo seguirá, lo está y lo seguirá estando. Muchas gracias. Pues Marlaska es el que no sabe la historia del Partido Socialista Obrero Español o no quiere recordarla. Hay que recordar que fue un partido, guerra civilista, que dio un golpe de estado en el año 34, que implantó una dictadura en el año 36 y que hizo un auténtico genocidio en Paracuellos. Hay que recordarlo. Hay que recordarse de amigos lo que decía el fundador del Partido Socialista que amenazó de muerte al presidente del gobierno y luego tuvo un atentado. Luego hicieron una huelga general en el 1917 donde murieron muchas personas. Golpes de estado, terrorismo de estado y ahora amigos directamente señor Marlaska no diga a usted que además usted es juez, que usted sí que sabe algo que el PSOE está en la constitución. No está en la constitución. O sea, la constitución directamente ustedes la han atravesado de arriba abajo, la han laminado. Ahora mismo no estamos en la constitución. Están ustedes en un nuevo proceso constituyente bolivariano directamente. Pero lo que faltaba para estar ya todos reunidos y dentro de todos los matones era la Chiqui Montero. Y Chiqui Montero directamente dice que paje, que se vaya mejor y si no que se calle la boca. Escúchelo. A pesar de los ataques que en estos días ha recibido por parte del Partido Popular, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe constitución. Y en relación con las palabras de mi compañero, decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino. El camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa. Y no tenemos ni energía ni esfuerzos que perder. ¿En qué paje todavía tiene sitio en el Partido Socialista? Insisto, yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del Gobierno, de las estrategias del Partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión. Ayer estaba en cara a que él sí ganaba a la derecha y a la ultraderecha. ¿Por qué te ha cambiado respecto a otras ocasiones en las circunstancias del Estado por la dirección? No, es que simplemente cuando hay algunas afirmaciones que entendemos que no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando, pues evidentemente damos nuestro punto de vista, no hay más. De todas formas esta señora es fantástica, o sea, están dando un golpe de Estado, van a anistiar a los terroristas, gobiernan con los terroristas, directamente con el brazo político de una banda armada, gobiernan con los comunistas, da lo mismo, aquí sacamos a un enemigo ficticio que la derecha y la ultraderecha. Y no le sacamos de ahí, mientras están ellos dando un auténtico golpe de Estado al Estado de Derecho Español, chiqui, a ver si te enteras de una vez. Pero amigos, hoy tenemos un auténtico programón, ¿por qué? Porque vamos a hablar de cómo el juez Castellón acaba de directamente matar la amnistía para el señor Puigdemont. Porque claro, si la amnistía dice que va a amnistiar delitos de terrorismo leve o lai, el juez Castellón ha dicho que los delitos de terrorismo de tsunami democrático no son ni leves ni lai y sí que afectan directamente a los derechos fundamentales.